Y como siempre, cuando estamos ya ahí previando el fin de semana, nosotros te traemos propuestas para que vos estés atento a las novedades y las buenas propuestas que tenemos para hacerte, para que tengas en cuenta y vayas al teatro este fin de semana. Hablamos de una obra, vamos a estarte detallando un poquito, pero antes quiero darle la invitación a Celina Carrizo y a Ivana Herrera, ambas, bueno, directora también y protagonista de la obra Mamá está más chiquita. Esta obra que se va a estar presentando próximamente, ahora mañana, si no me equivoco, y que te quiero contar todos los detalles porque no te la podés perder. Celina, ¿cómo estás Ivana? Buen día. ¿Cómo andan chicas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Celina, contame un poquito porque recién charlando fuera del aire me comentabas que esta obra ya, cuanto menos aquí en la provincia de San Juan, lleva no menos de 10 presentaciones. Sí, sí, sí. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo se gesta la necesidad de poder traer esta obra acá a la provincia de San Juan? Bueno, con Ivana y con mis otros compañeros, somos hacedores del teatro musical, que hace mucho tiempo, entonces con estas ganas, con este... Estuvimos por el teatro musical. Acá dijimos, bueno, che, tengo ganas de hacer esta obra, que tenga músicos en vivo, entonces pedimos los derechos a Ignacio Oliveira y Juan Pablo Shapira, que son los autores de Buenos Aires y el compositor, y nos dieron los derechos para que le hagamos acá en San Juan. Entonces, nada, empezamos como... Convoqué al elenco, le hablé primero a Eli Domínguez, que es la directora musical y vocal, después a Florarse, que está en la dirección actoral, y bueno, no quiero dejar de nombrar a todos, a todos los actores, y bueno, los convoqué y me dijeron que sí, les gustó la idea, entonces estuvimos ensayando un año y medio, más o menos, porque es una obra de teatro musical que no solo estamos actuando, interpretando, sino también que cantamos en vivo. Claro, es mucha exigencia, por eso aclaramos, el teatro musical no es simplemente el teatro convencional, que no es por bajar el precio, pero digo, tiene otra exigencia, porque no solamente tenés que interpretar y contarle a la gente con el cuerpo, sino también cantar, afinar, escuchar la música en vivo, no perderse. Y también es un musical que es más que nada para pre-adolescentes, adolescentes adultos. ¿Por qué? Porque, bueno, te cuento más o menos la historia, si querés. Sí, contame de qué se tratan, sin escogiar mucho, para que la gente se termine de sorprender en el espectáculo, pero contame, orientame, ¿de qué trata esta historia? ¿De qué trata? Bueno, tenemos... Es una familia, bueno, convencional, digamos. Bueno, en realidad es una madre con sus dos hijos, ¿no? Bien. Está ambientada en los 80, 90, más o menos. Y, bueno, esta mamá, que está sola, entonces con sus hijos, intenta llevar su vida de una manera también un poco como cariñosa, como, perdón, armoniosa. Claro. Es una mamá muy presente, muy presente. Claro, también... Tanto que a veces sofoca a sus hijos. Ah, mirá que interesante. También esta obra está contada desde la cuenta, el personaje de Diego, que es el hijo más chico. Bien. Que mamá Rita lo sobreprotege muchísimo. Está contado desde su punto de vista, porque él cuenta todo desde un lugar de fantasía, de cuentos, y entonces va contando lo que a él le va pasando y lo que va sucediendo en su familia a través de un juego. Entonces, nosotras, como Clara, que es mi personaje, Germán, que es el novio de Clara, y Rita, tratamos de también sumarnos a su fantasía y a su manera de contar la historia de todo lo que le va pasando. Bien. Bueno, a través de la mirada de Diego, entonces se empieza como a aplacar, se entrecruza, ¿no? La realidad con esta fantasía, esta mirada de él, y empieza como a aplacar y a sanar un montón de situaciones que van surgiendo. No te vamos a contar más. No, te contamos más. Bueno, pero a ver, sí. Vos ya me adelantaste más o menos de tu personaje. Sí. Contame vos, Ivana. Sí. Protagonista. Total. Sí. Sí, aunque yo creo que también quien lleva más la historia es Diego. Mamá, bueno, pero es toda la familia. Somos un equipo que todos tienen su aporte justo y muy equilibrado. Sí, ¿y cómo se hizo para conformar el equipo, digamos, que estén disponibles todos? Porque son varias personas las que están convocadas para este teatro musical. Sí, sí, sí. Yo primero hablé con, bueno, con las directoras y con los chicos, por separado, individualmente. Te pinta este proyecto, mira, te muestro las canciones, te muestro si se trata de esto. Y así uno por uno y me fueron diciendo que sí y nada, empezamos a ensayar una vez a la semana, después metimos dos veces. Primero empezamos los ensayos musicales con Elio Domínguez, con partitura y desde con el piano, lo doyéndonos, porque tiene muchas armonías también, coros, las canciones. Y después empezamos a meter un lugar, un espacio para ensayar, porque todo esto es todo pulmón, somos un elenco independiente. Claro. O sea, no tenemos una productora que nos pague todos los gastos. Claro, que las respalde. Así que nada, nos presentamos a subsidios, nos salió el subsidio del Instituto Nacional del Teatro, nos presentamos con la ley del mecenazgo, y les gustó mucho el proyecto y por suerte tuvimos ese apoyo. Y si no, no hubiésemos podido hacer la obra, porque es que es muy técnica, digamos, necesitamos un micrófono. Y cuando hablas de técnica, hablas de costos altos. Totalmente, sí, sí, sí. Tiene un nivel sonoro espectacular. Sí. La obra y lumínico, entonces, bueno, que todo hace al teatro musical, pero todos aportando su granito de arena para que esto funcione. Bueno, Ivana, y esta es una obra, digamos, que está destinada, lo dijo Selly, a adolescentes, jóvenes, adultos. ¿Cómo ha sido la repercusión en el público? Porque, bueno, lo decíamos al inicio de la nota, las chicas ya tienen cuanto menos 10 presentaciones hechas con esta obra musical aquí en San Juan. Sí. La recepción ha sido muy, muy buena. Hemos tenido muy buenas críticas. Muchas veces han ido personas que no son habitué o que van como pensando, voy, teatro musical o comedia musical, piensan como más infantil, bueno, que está como esa idea. Y, bueno, y se han podido emocionar, han podido pasar por un montón de emociones y que les han gustado muchísimo. Y hemos tenido muy buena repercusión. Diferentes de edad, gente grande, adulto mayor, mediana edad. También hicimos para escuela el año pasado, hicimos dos funciones para adolescentes. Sí. Y también hubo otra reacción, pero era impresionante. Sí, gritaban en ciertas partes, se reían en ciertas partes que los adultos no. Y fue como, fue buenísimo sentirlo. Tiene, maneja una cierta apertura. La obra musical que te permite eso. Sí, sí, sí. Estaban como locos los adolescentes. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, Ivana, entonces, se presentan este sábado, 13 de julio. ¿A qué hora? ¿Dónde? A las 20 en la sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Los esperamos a todos. Ahí está el player en pantalla. Mamá está más chiquita este sábado 13 de julio a las 20 horas. Así que atentos. Y las entradas, chicas, ¿dónde las pueden conseguir? ¿Hay en Boleterías del Teatro o en tuentrada.com? Bien, entonces, atenti, bandancheros, ustedes que siempre están esperando a ver que les tiremos buena onda ideas para saber qué hacer, sobre todo en esta primera semana de receso invernal que uno dice, salgo. Y, ¿sabés qué? Ahora con el frío no tenés justificativo. Y es un muy buen plan para ir con la familia, con los padres, con abuelos. El teatro es una buena opción para ir. Te sale mucho más barato que ir al cine, que ir a cualquier otra actividad. Me dijiste el montón de entradas. Las entradas salen 3.500 pesos. Hay que ir al teatro. Es un planazo. Te perdés una hora y media de tu vida, que después la más. No, no, no la perdés. No la pierdes. Gracias, guys.